Música Que onda fieros como estan? Bienvenidos una vez mas al canal y en esta ocasión tenemos Recompensas Debut Champions La penúltima semana de Ehm Del mes de julio En donde ahorita van a ver donde quedamos Y obviamente si estan viendo este video es porque por lo menos toco algo decente Hablo de un media 84 para arriba Entonces este Como quedamos esta semana en Butchampions Bueno rápido quedamos en Al fin regresamos después de quien sabe Cuantas semanas sin llegar a oro 1 Regresamos a oro 1 Recogemos las 50 mil monedas Sobre 100 mil monedas Es muy importante estas semanas Quedar en oro 1 porque Porque ahorita todos los de media alta Valen una barbaridad Al igual que los de media 83 84 Y que te digo 85 86 Como ven Este Quedamos en 26 victorias En elite mensual Estamos a 4 victorias Ojo Este mes no se que vaya a tocar en En los sobres de recompensas mensuales Si ustedes saben Dejenlo aqui en los comentarios Este Estamos a 4 victorias de elite 3 mensual Estamos luego a 12 victorias de elite 2 mensual Y a 17 victorias de elite 1 mensual Que probablemente Este Esta si o si Las recompensas mensuales La van a ver en el canal Si o si Second talk No Porque si llegamos a elite 1 Son Creo que 20 artículos No se si van a dar Este Los mejores Sips de media 84 Para arriba De todo el juego O O los mejores Sips de octubre Noviembre Diciembre Enero No se Este Ya saben que Si ustedes saben Nos sacan alguna información O lo digo en twitter Si se O si no Pues ustedes me dicen Este Como ven La duda es Terminará Boost Champions Porque siguiente mes Es este Agosto En septiembre No creo que haya Boost Champions O puede ser que si Pero Después de eso Puede ser que añadan algo O no tengo idea No Así que Vamos a ver las recompensas Tenemos 2 Sobre de 100 mil monedas Iba a ser las Las marquesinas Pero están a 70 mil monedas Para que me diera Un jugador intransferible No Gracias Así que Este Ustedes ya saben Si les sale algo En los sobres Me dicen Ah que les han salido tal cosa O ya no juegan Boost Champions Por salud mental O algo así Yo la verdad es que Solo jugué Porque Las recompensas mensuales El rango Para ser elite Es muy bajo Si promedias Más o menos 23 victorias O de repente Haces 26 victorias Un fin de semana Tienes que promediar Las siguientes Como 22 23 O inclusive 20 Así que Vamos a ver los sobres Sin ir monedas Esperemos que toque No digo Una cosa extraordinaria Por lo menos Jugadores de media alta Ok no me va a salir Un caminante Pero que salgan 3 medias 84 Así que vamos a ir El primero Esperemos que salga Una serie Ojo es caminante Si no es caminante Creo que es alemán Señores es alemán Ojo Esa bola es scream Creo No se de que es esa bola Es man of the match Esa bola Alemán MCO Tenemos a Mesut Dotsil Nada mal No Medias 89 Se puede vender Con la playerita De Real Madrid Su ex equipo Pero también hay Man of the match Adentro Señores Hay manos de match Adentro Nada mal Nada mal Hubiera sido Noia No se un Marco Roy Si estuviera bien Vamos a ver que nos toca Hay un mano de match No se quien carajo se es Es Bedoya Señores de Estados Unidos Maldita sea Porque Bedoya Vamos a ver En cuanto está No creo que se venda mucho Está descarte Obviamente Pero pues está bien Una cartilla especial 10k Y te regala Como ven La media tampoco De los jugadores Es muy alta Lo mejor es Mesut Dotsil Medias 82 No tenemos Medias 84 Que es lo más caro Muchas medias 81 Solo un medio 82 Nada mal El primer sobre Tenemos a Semedo Vamos a ver Este es Transfer Veremos si se vende Algo caro No Casi está el descarte Igual Ok Nos los quedamos Guardamos todo en el club Nada mal Mesut Dotsil Vamos a ver en cuanto está Hablando de los precios Yo creo que mañana Que sale No más seguro Florencio Y Soko Vaya a subir Está a 20 ¿Qué? 27 27 Ay Ya no sé hablar Doctor 27 mil monedas Nada mal Este Lo guardamos en el club Ya lo tengo ahí Porque lo uso para SMS Y vamos con el último sobre Vamos a ver Ok Ya tenemos caminante ¿Me estamos bien? Nada mal Ya recuperamos Entre las 50 mil monedas Que dan Y ponle 30 mil ¿No? Así jodido 30 mil Ya tenemos 80 mil Este Monedas recuperadas Un poquito más Vamos a abrir con el último sobre Otro sobre de 100 mil Ok No espero caminante Pero por favor Un muy 85 84 Varios 83 Vamos a abrirlo Antes de despedir Recuerden dejar su like Su comentario Su suscripción Si quieren ver Que suba las recompensas De Food Champions Lo que sea Lo que toque Me avisan Este si lo van a ver Porque obviamente Salió algo interesante Vamos con el último sobre Este No es caminante Vamos a serita gorda Hay un medio 84 Más o menos Es Carvajal Ok Creo que hay 2 o 3 Medias 84 Vamos a ver Carvajal Hace buen link Buena liga Medias 84 Vamos a ver Quien tenemos Tenemos a Muslera Tenemos a Trap 3 de medio 83 3 a Cuaresma Este Varios medio 80 Clint Dempsey Jugadorazo Y Otro medio 84 Y bueno Por lo menos Nos sacaron creo que 3 de 84 Nada mal Para los SBCs Ahorita Los jugadores de media alta Están carísimos Sea quien sea Así que caballeros Hasta aquí voy a dejar El El video de hoy Espero que Les haya gustado Díganme que les tocó Si abren sobres De Marquesina De Food Champions Etcétera Ahí los voy a estar leyendo Soy Clasino Señores Que tengan Una excelente noche Aquí son En Piena Jerga Un saludo Deja tu like Y nos vemos Para la próxima Bye